De lo profundo, oh Jehová, mi alma te clama, oye mi suplica, mi queja y mi clamor. Abre tu oído y no desprecies mi plegaria, hazme sentir tu paz eterna en mi ser. Si tu mirar es, oh Jehová, mi insuficiencia, jamás podría sostenerme yo ante ti, pues solo en ti encuentro perdón y vida eterna. Sostenerme siempre y jamás tropezaré. Espere yo en ti, Jehová, espero mi alma. Fue tu palabra la que a mi alma redimió. De mis pecados, de mi vida equivocada, gracias por esta eterna y grande salvación. Si tu mirar es, oh Jehová, mi insuficiencia, jamás podría sostenerme yo ante ti, pues solo en ti encuentro perdón y vida eterna. Sostenerme siempre y jamás tropezaré. Por un apóstol que ha traído la doctrina, bella palabra que el Señor le reveló. Él es el hombre por quien tenemos la vida, vaso sagrado que el Señor seleccionó. Si tu mirar es, oh Jehová, mi insuficiencia, jamás podría sostenerme yo ante ti, pues solo en ti encuentro perdón y vida eterna. Sostenerme siempre y jamás tropezaré.